Música 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 Tengan sus pentacas que está entreendo para adelante ahí. Aquí estamos por la patria. ¿Estás haciendo eso por la patria? Comerse sus pollitos. Correcto, correcto. ¿De dónde vienen a estos patronales? ¿De dónde vienen? Sí, ¿qué nos vamos a decir? ¿De dónde? ¿De los jardines? ¿De los jardines? Las joyas patronales. Las joyas patronales. Tengan sus puntos finales. Hay que haber un chano, ¿verdad? Comiendo y hay que ser de acá. ¿Haciendo ahí o fue la mierda? Sí, no había que ir. ¡Oye! ¡Oye, casi! Vamos a hacer un buraco. Vamos a hacer un buraco. ¡Está empezando a hacer temblores! ¡Uno! Mi gente de la República Dominicana, así está la joya de San Francisco de Macorís La joya en patronales, la joya en patronales mi gente Gracias por ver el video